Mi nombre es Carlos Osaya, tengo el honor, el gusto de ser Director General de ARICS en México y hoy estoy muy emocionado porque vamos a tener una semana súper intensa con muchas cosas que están pasando y qué mejor manera de iniciar que escuchando de una mujer a quien admiro profundamente. Si tú estás aquí por primera vez, te pido que por favor te des la oportunidad de escuchar de una oportunidad que sin duda ha cambiado y está cambiando la vida de miles de personas y que está simplemente siendo apalancada de cosas que hoy, a partir de lo que hemos vivido en esta pandemia, en esta contingencia, han cobrado más fuerza de la que ya venía ocurriendo. Y tiene que ver con plataformas de e-commerce, plataformas de dropshipping y en esta familia ARICS, que así es como nos llamamos, sin duda, por la gran comunidad que generamos. Lo único que te invitamos es a que te adhieras a un sistema y en el cual a partir de adherirte a este sistema puedes sin duda, garantizado, tener resultados. Hoy tengo el gusto de presentarte a una mujer increíble, maravillosa, que está rompiendo todos los récords en esta compañía, creciendo ritmo aceleradísimo y dejando sobre todo un legado y una trascendencia a todos los equipos porque es de esas mujeres que todo el tiempo quiere ayudar, es de esas mujeres que siempre quiere ser la mejor y eso en el buen sentido porque nos marca la pauta, nos pone la vara alta y que para mí, sin duda, ha sido una fuente de inspiración. Pero hoy en ARICS está trazando un camino importantísimo para México y Latinoamérica. Estás escuchando de una de las personas de mayor crecimiento en México, de los mayores ingresos y que además se ha colocado en los primeros lugares a nivel mundial. Así que hoy te pido, aquí está mi queridísima Vero Ramírez Lomelí, que ya alcanzó este rango de CEO en ARICS México. Mi queridísima Vero, adorada, un beso y un abrazo y gracias por estar aquí esta noche. Gracias, mi querido Charly Zosaya, director de ARICS México y próximamente de otros países. Estoy feliz de estar aquí esta noche contigo, de compartir la siguiente media hora, 40 minutos a lo mucho, que tú y yo vamos a tener un mismo espacio de vida porque vamos a compartirte, yo voy a compartirte algo valioso, algo que hago de una manera sencilla, simple, para mí, súper divertida. Hola, estoy feliz de estar aquí compartiendo contigo eso que hago yo todos los días desde hace 10 años, te voy a platicar primero de mí. Mi nombre es Verónica Ramírez Lomelí, tengo ya casi 50 años, los cumplo el 15 de octubre, un promedio siglo de vida. Tengo dos hijas, Jimena y Camila, que son mi mayor motor. Ellas, el que existan, simplemente su existencia, hace que yo me levante todos los días a la misma hora y me duerma siempre a la misma hora, o sea, muy temprano y muy tarde, para hacer lo que más me gusta y lo que más me apasiona porque sé que les estoy transmitiendo, más allá de palabras o de ideas, un ejemplo, una manera de vivir diferente a la que normalmente, al menos a mí, me han enseñado y estoy segura que a ti también. Tengo 10 años de network profesional en esta industria de network marketing. Mucha gente la conoce como mercadeo en red. A mí me gusta llamarla network marketing por el significado que tienen este conjunto de palabras. Antes de hacer el network marketing, yo me dedicaba a mi hogar. Estaba casada con un tipazo, para mí es uno de mis mejores amigos, el papá de mis hijas. Y quien fue la primera persona en que confió en mí, que creyó en mí, él es federal de caminos. Entonces, antes de estar en esta industria, la verdad es que tenía muchas cosas, muchos agobios, muchas ansiedades. Sufría, de hecho, de depresión y de una baja autoestima. Aprendí a vivir con ese miedito, ¿no? De verlo a él todos los días, irse de casa con una pistola para trabajar. Y empecé a crear una serie de pensamientos que, créeme, no me ayudaban mucho. Más o menos un año antes de cumplir 40, entré en un estado de depresión que hoy en día puedo analizar y puedo identificar. En ese momento, la verdad es que no sabía que yo estaba en esa enfermedad horrible y silenciosa. Muchos coaches hoy en día le llaman la enfermedad del egoísta, ¿no? Porque la depresión siempre tiene que ver nada más con uno. Y uno, voy a hablar en primera persona, me olvidé de lo que estaba alrededor. Me olvidé de agradecer, me olvidé de observar las bendiciones que yo tenía. Todo el tiempo era traer mi pasado al presente, todo el tiempo era culpar. Vivía yo en una víctima total. Hasta que mi hermana Jessica, que le llevo cinco años, me invitó a unos cursos de desarrollo personal que se llaman de transformación. Entramos doscientos y pico de personas, de estudiantes a esos cursos, de los cuales solamente nos graduamos 40 y 5 transformamos nuestra vida. ¿Es un número triste? Sí. Creo firmemente que la tecnología de estos cursos, y ahorita vas a saber por qué te lo digo, son para gente que ya está buscando algo, que está harta de algo, ¿no? Y esa era mi posición. Yo estaba harta, 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 por no decirte otra cosa, de todos los resultados que yo tenía en mi vida. Y me quejaba de ellos, pero no entendía, no comprendía ni cómo resolverlos, ni por qué los había generado. Hasta que un coach, en ese tiempo de transformación que tuve, de recibir ese tipo de coachings, explicó, ¿no? Que en esta vida hay dos tipos de personas, las personas víctimas y las personas responsables. Y yo ese día comprendí por qué era una víctima, ¿no? Perra, tomadora, que todo el tiempo que me quejaba y que juzgaba y condenaba absolutamente todo y que nunca me hacía responsable de mí misma. No entendía que yo tenía ese poder. Hasta que él lo explicó. Fue alguien que Dios me mandó a que me iluminara. Ahora, la verdad es que le digo a la gente, voy a decir una mala palabra, sí te la voy a decir, porque la mayoría de la gente que está conectada son mexicanos y me van a entender este verbo que usamos toda la vida, ¿no? Que lo escuchamos. Y de verdad te pido una disculpa, normalmente no digo malas palabras, pero es un poco profundo explicar qué es una persona responsable y quién es una persona víctima. Sí entendemos quién es una persona víctima, normalmente, porque es gente negativa, pesimista, que siempre está buscando culpables, ¿no? Siempre, y siempre los encuentra. Y yo era así. Entonces, te lo voy a resumir. Te voy a ahorrar veintitantos mil pesos que me costó a mí ese curso y puedo enseñarte muchas más cosas porque ahora estoy súper entrenada yo también, pero sí, muchas gracias, Erika. Gracias, gracias. Pero te lo voy a abreviar. En esta vida hay dos tipos de personas, las víctimas y los chingones. Y mi pregunta hoy aquí para ti, te inscribas o no te inscribas a Ari, seas parte o no de este proyecto, quiero que te vayas a tu cama antes de dormir, reflexiones eso, ¿no? Porque la gente que no es víctima, la gente responsable, siempre está procurando en su mente mejorar. Son personas que tienen en su mente muy clavado el tema del desarrollo personal, del bienestar, de la mejora continua. Es gente que está preparada para aprender, porque sabe que en esa medida va a enseñar. Hay gente tan arrogante y tan soberbia en este mundo, yo fui una de ellas, que pensaba que todo lo sabía. Y cuando alguien cree que sabe todo, no puede recibir ningún conocimiento, no puede aprender, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de quién, en la persona a la que me había convertido, porque tuve ese poder de convertirme en esa víctima, y ese mismo poder, no, no busqué otros. Era un poder que yo tenía, ese mismo poder, fue el que me ayudó a pasarme del otro polo. Y dentro de ese polo, procuro tener una vida equilibrada. Trabajo mucho, porque tengo muchas metas, muchos sueños. Yo ya desperté. Para empezar a cumplir nuestras metas, debemos de despertar. Para empezar a cumplir nuestros sueños, debemos de despertar. La gente a veces confunde el soñar con estar jetón, ¿no? En la noche, dormido. No, hay que aprender a soñar despiertos, y para eso debemos de estar despiertos, y saber todos nosotros que tenemos ese poder de crear absolutamente todo lo que nos pase. Yo soy testigo de eso, porque ya estuve en el fango, y ahorita estoy en un camino de luz. Y mi principal misión en esta vida, mi propósito de vida, es generar luz, entendimiento y educación a las personas. Realmente eso es lo que hacemos. Yo le enseño a la gente a mejorar su vida. Ahorita te voy a platicar eso. Y gracias a eso, es no que me paguen comisiones, o que mi red crezca más que otra, y todo el tiempo esté compitiendo con los demás. No. Lo que estoy aprendiendo en el ínter al hacer eso, es lo que le está dando un significado muy fuerte a mi vida, lleno de valor, lleno de valor, de fuertes valores. Y estoy esta noche aquí ante ti para platicarte de este proyecto, y quería que conocieras un poquito de mí. Me encanta pintar. En alguna otra ocasión te voy a enseñar mis cuadros. Me encanta pintar. La verdad es que no tengo mucho tiempo para eso, pero cuando lo hago, me clavo, no escucho otra cosa. Es una pasión más allá de un hobby. Y me encanta, me encanta pintar. Me encanta pasar tiempo con mis hijas, con mi sobrina. Me encanta, amo a mi familia, amo a mis amistades. Y amo la vida, me encanta la vida. Y le agradezco a Dios que me dé esta oportunidad de estar muy seguido en la vida de otra persona, diciéndole que hay más alternativas de vivir de las que nos han enseñado. Y pues bueno, esa fui yo. Ahora te quiero platicar de Ariks. Cuando yo decido convertirme en una persona responsable, que me encanta a mí esta definición de responsabilidad, una persona responsable es aquella que tiene y ha desarrollado la habilidad de responder, de actuar, de accionar. Yo era una persona que siempre decía que no a las oportunidades. Y esto es una oportunidad. Yo toda la vida trabajé en recursos humanos cuando fui empleada. Y pues estaba en el tema de reclutar personas valiosas para que trabajaran en esas compañías donde yo estuve, como Coca-Cola, McDonald's, Chase Manhattan Bank, DuPont. Trabajé en muchas empresas. La verdad, mi más bonita experiencia fue en Coca-Cola. Tienen un filtro para reclutar gente muy, muy interesante. Gente con mucho valor. Y recuerdo siempre, eso lo aprendí desde entonces, a que nos fijáramos muchísimo en la gente que llegaba a decir, yo estoy listo para esto, esto y esto. Y yo vengo aquí para dar esto, esto y esto y esto. Si me pagan, qué bueno, pero yo estoy listo para entregarte de mí lo mejor. De verdad, había gente así. Y había la clásica gente de, pues, ¿y cuánto me van a pagar, no? La gente que va a recibir, no a dar. Y algo en lo que yo me fijé en Árix, era en la oportunidad tan grande que no solamente yo te iba a tener para desarrollarme, para mejorarme, sino para desarrollar a otras personas y mejorarla. Entonces, te voy a platicar de Árix. ¿Quiénes son ellos, no? Que fue una pregunta que yo me hice antes de firmarme, de decidir firmarme, porque, pues, en el Network Marketing, te invitaron a una plática de Network Marketing con un proyecto, una empresa llamada Árix, hay N cantidad de opciones. Hay muchísimas, miles de empresas de Network Marketing. Pocas, la verdad, hacen la diferencia. Algunas son muy buenas en producto, pero no en plan de pago. Otras son muy buenas en plan de pago, pero no en el residual. Y tampoco en el producto. Hay empresas que no tienen ni buenos productos y aparentan tener un muy buen plan de compensaciones. Y siempre esas son como las constantes, ¿no? El producto y el plan de pago. Pero yo me fijé en algo más, en otras constantes. Porque, aunque es una constante, al final también era una variable, como yo soy la variable en esta fórmula, ¿no? Lo constante, te repito, es el plan de pago y el producto. Entonces, yo me di cuenta que ellos también tenían una variable que los distinguía de otras empresas. Son siete dueños, siete mentes, siete espléndidos seres humanos. La persona que te invitó te va a mandar un video para que los conozcas. Siete personas jóvenes, digamos, cincuentones, cuarentones, treintones, que son súper innovadores, creativos, ambiciosos, están concentrados en el campo, o sea, en nosotros, los representantes, en crear todo el tiempo herramientas, productos, expansión, crecimiento, a unos niveles que yo pocas veces he visto. En la industria de network marketing, nunca lo había observado, todos estos movimientos, esta filosofía, esta cultura, y menos en una empresa que tiene apenas nueve años. Es una gran empresa que aún es pequeña en el sentido del tiempo que llevan. Yo no me, bueno, sí me puedo imaginar hacia dónde vamos en los siguientes cinco años y en los siguientes diez años, porque no los comparten. Yo puedo desde hoy crear toda una visión acerca de lo que los dueños nos están compartiendo, de hacia dónde se dirige la compañía. Y créeme, este tipo de negocios como el de ARIX nos da la oportunidad de asociarnos, de comprar una franquicia. Entonces, imagínate la importancia que tiene el asociarnos, el tener un socio con semejantes credenciales, con semejante mindset, con semejantes recursos. Yo entré a principios de este año, en el primer trimestre de este año, y en lo que va de ese tiempo para acá, han adquirido nuevas marcas, se han fusionado incluso con una empresa igual de importante, con una mentalidad por parte de los ex dueños, que ahora también son parte del equipo y de la familia, como una empresa, apunta por favor ahí para que investigue, se llama New Age Noni. New Age Noni. Y pronto vamos a modificar o revolucionar nuestro nombre que llevamos como compañía, gracias a esta fusión. Hace unos meses estábamos en 30 mercados, ahora estamos en 80. Y en los próximos cinco años vamos a estar en el top cinco del Network Marketing a nivel mundial. Eso te habla del crecimiento de esta compañía. Es una compañía multimarcas que no desea saturar a su campo y al mundo de clientes que tiene con las mismas líneas de productos o siempre ahí medio haciéndole actualizaciones a los propios. Se va más allá de eso. Y están comprando y adquiriendo empresas que traen un producto único, con una tecnología única, la hacen parte de su cartera de productos y adicional a eso, a veces hasta mejoran esas fórmulas, añadiendoles quizás una patente de autoconservación. La tecnología detrás de estos productos que son para mejorar la calidad de vida de las personas, es excepcional. Tenemos un documento padrísimo que te muestra visualmente todas las agencias internacionales independientes que avalan a ARIX y que lo califican como uno de los mejores productos de suplementación y de cuidado personal en general del mundo. Porque está muy fácil, ¿verdad? Está muy fácil que alguien se pare aquí en frente de ti y te diga, yo tengo lo mejor. Hoy en día con el internet, de verdad, y con toda la era de la información en la que vivimos, es de estúpidos no saber la verdad. Y lo que yo te estoy diciendo lo baso en una verdad y te lo puedo comprobar. Porque las verdades requieren tener hechos y estar ahí a la vista, en nuestro acceso. Y podemos hacer eso para ti porque nos importa de verdad la misión y la visión de todo quien, todas las personas que formamos ARIX, es esa. Es mejorar tu vida en todos los sentidos. Esta empresa tiene muchas marcas en muchos países, en México particularmente. Tenemos dos que a mí me vuelven loca, que es Nutrify y Slenderize. Y la persona que te invitó te va a mandar puntualmente videos y PDFs. Yo estoy enamorada de todos los productos. Tengo mis favoritos, sí, que es un vaso portátil que creo que tengo aquí. Es un vaso portátil que filtra el agua de una manera inteligente y única, con una tecnología bárbara. Y no te voy a hablar de la ciencia detrás del producto porque para eso me apoyo de un documento que te puedo compartir. Si no, lo veo yo de una manera muy sencilla. Es un vaso que tiene una tecnología que no contamina el agua que le pongo de entrada, el puro vaso. Y este filtro limpia cualquier agua, incluso la embotellada, que no está tan limpia como tú crees, como yo creía. Y entonces yo me tomo un agua de verdad limpísima y pura. Y es práctico, como todo debe de ser ahora en la vida, al menos en los productos y en los servicios que nos acompañan en el transcurso de nuestra vida. Yo puedo tomar agua de cualquier lado, de la llave, de un río, de una pileta, y ponerla aquí. Y yo sé que este sistema de purificación me va a dar la mejor agua. Y eso no es lo mejor, que ya de por sí es guau. No. Lo mejor es que esto va a evitar que yo contamine el planeta. Y eso es una gran visión, es un gran logro, es un gran propósito. Hay un producto que también es mi favorito, que son unas gotas que más grasa, fabulosas, que la persona que te invitó te va a poder mandar un video, un PDF, fotos de antes y después. Me encantaría que me vieras de cuerpo completo, pero peso, yo creo que como 57 kilos y medio, mido unos 64. A mi edad, todo se alenta, el metabolismo de repente, dices, todo se me está quedando, pero a mí no. Gracias a la tecnología natural de estas gotas que también me ayudan a descansar y a regular mi metabolismo de una manera inteligente, sana, limpia. Me encanta este producto. Y así te puedo decir de muchos, tenemos los probióticos, no tenemos competencia. Quisiera darte todo un rollo de una plática que dio mi querido líder y amigo doctor Alberto Peña. Dile a la persona que te invitó que te mande por favor esa plática de los probióticos y de los Giving Greens, que es otro productazo que tenemos, que son puras verduras pulverizadas. Te vas a comer, que equivalen a kilos y kilos de verduras y a las onzas que te debes de tomar diariamente, van a equivaler a más de 800 gramos de verduras. De verdad vas a tener una alimentación que va a cambiar todo tu organismo. En el sistema digestivo es inteligente, se dice, ¿verdad? Que tenemos nuestro segundo cerebro aquí y todo lo que le eches a tu estómago que sea bueno va a mejorar otros sistemas de tu organismo. Entre ellos la depresión, por ejemplo, te va a ayudar en tu sistema cognitivo, en todos los sistemas. Yo estoy fascinada con estos dos productos. No tenemos competencia en los probióticos. Podría decirte, estos son mejor que fulana, que subtana empresa, que esta tiendita que está por todos lados, color, este, con letras rojas, en todas las plazas. De verdad, no existe un producto, yo como usuaria, como consumidora de estos productos, te puedo decir que no existe competencia y de igual manera te lo puedo comprobar, te vamos a mandar información también al respecto. Te vas a enamorar de la cartera de productos de Arix y decides ser un consumidor de esta marca. No existe en el mercado ni de network marketing, ni el tradicional, o sea, en el súper, en una tienda o en una farmacia, productos de esta calidad que te puedo decir que hasta están garantizados, ¿ok? Por parte de la empresa con todas estas credenciales independientes. Arix tiene nueve años y contando, y próximamente vamos a abrir cuatro países de Sudamérica, que es Chile, Bolivia, Perú y Colombia, al menos esa fue la última información que tuve, espero que no, perdón, Brasil, Perú, Bolivia y Colombia. Y va a ser un hitazo que también podamos compartir con nuestros hermanos latinos que viven en esos países, empezando con los que ya viven aquí, que han nacido en cualquiera de esos cuatro grandes países de nuestro continente sudamericano. Me encanta este tema de la expansión. Y ese Sari, le pido a la persona que te invitó que te mande el video de Disruptive by Design, un video donde te mostramos en un viaje muy rápido quién es la compañía, cuál es su visión, por qué están aquí, cuál es su por qué, y todo lo que nos dan para nosotros hacer este gran negocio. Y ahora te voy a platicar de qué es lo que hacemos nosotros cuando nos ingresamos a Arix. De entrada, yo compré una franquicia de Arix. Y te voy a decir, en el mundo de las franquicias son, de verdad, no cualquiera se puede hacer de una franquicia. De las franquicias más baratas valen entre 100 mil a 150 mil pesos y esa, por ejemplo, se llama Hawaiian Tropic y venden raspados. Yo no sé si tu visión y tu misión sea vender raspados, aunque te diga que te vas a ganar una buena lana y que va a evitar que estés en el mundo del empleo. ¿Cuál es mi intención? No es darte tantos detalles del plan de compensaciones, para eso tenemos otro video del cual nos apalancamos para que veas, quiero que notes lo sencillo que es hacer este negocio. Las herramientas están ahí, las crea Arix para que una vez que estemos asociados con esta empresa nos sirvamos de todas esas herramientas, nos apalancamos de ellas para crecer, para transformar nuestra vida y poder ayudar a que otros también la transformen, nos apalancamos de algo que ya existe, ¿ok? Y son herramientas increíbles, videos, PDFs, obviamente el propio producto de por sí es una gran, un gran vehículo del cual nos apalancamos para generar esta mejora de vida en los demás. Entonces, yo lo que hice y lo que quiero que hagas aquí es que primero empieces a pensar en esta gran idea, ¿cómo pasar de la mentalidad de empleado a la mentalidad de emprendedor? Esa es mi intención esta noche, que te vayas a platicar con esa persona que te dio esta información, que te conectó a este webinar y platiquen de esto porque realmente es lo que hacemos y sabes que no necesitas un proceso ni ir a un curso para que alguien te explique cómo cambiar de mentalidad de empleado a una mentalidad de emprendedor. Eso basta con algo que tienes en ti ya y es tu mayor poder y es el poder de decidir, de elegir. Esto es un negocio y lo que tú compras igual que hice yo fue comprar un activo, comprar una franquicia, un modelo de negocios que te venden con todo un know-how como dicen en inglés o un cómo. ¿Cómo le vas a hacer? No tienes que inventarlo. Ni siquiera otra persona requieres que te lo explique. Arix lo hace para ti, te vende todo el paquete, todo un sistema operativo de un negocio que te va a salir en la primera y única inversión entre siete mil pesos aproximadamente a trece mil pesos. Pesos, no dólares, pesos. Te van a dar a cambio de esta inversión algo que notas desde el principio que es un paquete de productos, una oficina que tienes en la carretera comercial más importante del mundo y o una aplicación en tu teléfono, ese que siempre anda contigo, ese aparato que siempre anda contigo, más que las personas de tu vida, tu teléfono que siempre anda contigo. ¿Ok? Todo eso te provee de un entrenamiento, de videos, de mucha tecnología, comercio electrónico, porque obviamente tenemos la plataforma ideal, perfecta, rápida, fácil, efectiva, sagaz, para que tú y yo vendamos muchos productos por medio del comercio electrónico como ya lo hace Alibaba o lo hace Mercado Libre o lo hace Amazon. Tú compras un negocio que modelea algo que sin duda ya existe y son negocios que les va muy bien. Tú por esta cantidad puedes tener un negocio así. ¿Qué es lo que vas a vender en ese negocio? Toda la cartera de productos de Arix. Esa es la franquicia que compramos. Cuando la gente me dice ¿cuál es tu negocio? Yo tengo una distribución autorizada de los mejores productos anti-envejecimiento, de control de peso y de mejora en general de la salud de la gente. Todo lo tengo. Absolutamente tengo todo. Hoy en día si algo está buscando las personas es cómo mejorar su sistema inmune. Yo tengo todos los productos que ayudan a eso. ¿Ok? Entonces esta franquicia te va a dar derecho a estar vendiendo todos los productos de Arix por supuesto. ¿Ok? Como cualquier otro negocio tenemos gastos operativos que son mensuales o de cuatro semanas y equivale nuestro gasto a tres mil pesos. Tres mil pesos no tres mil dólares. Tres mil pesos. Son productos que uno mismo va consumiendo queridos. Uno va consumiendo yo consumo esa cantidad al mes para ser producto del producto. y o lo puedes vender o lo puedes compartir. ¿De qué se trata esta industria de Network Marketing? ¿De qué se trata este negocio? Muy fácil. Tú y yo consumimos productos que le recomendamos compartimos fomentamos le informamos a las personas de toda nuestra cartera de productos y la gente quiere esos productos salen salen de tu franquicia salen de tu tienda y tú tienes la oportunidad también de compartir con otras personas tu modelo de franquicia tu proyecto y si ellos también deciden ser dueños de un negocio así global que está en 80 países que tiene un montón de productos que mejoran y elevan la calidad de vida de los demás ellos también van a ganar igual que tú. la persona la persona que te invitó te va a mandar un video súper corto con las ocho maneras que tiene ARIX de pagar es un plan de compensaciones único 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 que paga de más de ocho maneras pero principalmente de ocho maneras ya sea porque te gusten las ventas porque te gusta el tema de la duplicación del liderazgo del reclutamiento y para cada una de esas causas o razones que tú persigas te van a pagar es un plan robusto original creativo fuerte poderoso porque cualquier persona con el más mínimo nivel de compromiso para crear un segundo o un primer ingreso en su vida lo puede lograr de verdad es algo súper efectivo recuerda estos ocho bonos que tiene ARIX se pagan a la gente que quiere crecer su franquicia ya sea vendiendo reclutando gente valiosa como lo hacía yo en Coca-Cola duplicando a otras personas para expandir su red su equipo y lidereando a otras personas valiosas para llegar a niveles muy muy altos no solamente de ingresos económicos sino de crear en su vida algo con muchísimo valor y finalmente ya para cerrar esta plática quiero hablarte de ti de por qué de por qué harías esto yo no conozco qué es lo que lo que a lo que te dedicas no sé qué es lo que estás haciendo pero yo te quiero decir algo con todo mi amor mi cuidado ahorita te voy a decir cómo estoy en mis redes por si quieres hacerme algún comentario o platicar conmigo pero esto se trata de ti si está Arix de por medio si está toda esta industria que nos enseña cómo emprender porque desde entrada desde el primer la primera decisión nos decidimos el tener o el ser dueños de un negocio y eso cambia toda tu mentalidad el hecho de saber que el vehículo que usas es para mejorar la vida de los demás y que te van a pagar por eso ayer le expliqué a una persona de mi vida que quiero que esté en mi negocio le dije si me vi si me preguntas que abrevie mi presentación te voy a decir que yo he creado muchas cosas increíbles en Arix desde dinero un propósito de vida he creado este equipo que tengo actualmente a base de estar consumiendo los productos de Arix si nosotros logramos que mucha gente comprenda que al estar consumiendo los productos de nuestra compañía nos van a pagar cuando comprendas esa simpleza ese juego mental vas a trascender en esta industria créemelo y lo más importante y por eso se trata de ti es que entiendas esto no hay otro negocio no hay otra industria no la hay no la hay que tenga que ofrezca a la gente que se une tantísimo desarrollo humano por eso este negocio te va a funcionar porque aparte de ofrecerte un negocio que te puede traer dinero aparte de ofrecerte un nuevo estilo de vida a través de consumir los productos y de recomendarlos tú vas a tener algo que no te puedo decir que pocas industrias porque no existe al menos que seas un atleta de alto rendimiento y juegues para equipos como los Bulls o el Barça o el Real Madrid o cualquier otro deporte o equipo o hayas nacido con la tenacidad y el talento y el profesionalismo de un Roger Federer a lo mejor en el mundo del deporte podrían decir hey aquí también tenemos mucho desarrollo personal pero si te fijas eso es un poco exclusivo pocas personas la verdad es que nacen con semejantes dones esta industria es para todos es para mí es para nosotros es para ellos es para ellas y funciona porque siempre van a existir tías gordas a las cuales puedes bajar de peso con tus productos porque siempre va a existir gente que le gusta el trabajo en equipo porque siempre va a existir gente que requiere que necesita que tiene una motivación humana para construir algo para su familia y para cumplir sus más pequeños y más grandes sueños siempre va a existir gente así siempre va a existir gente que comprenda que en esta vida no se puede ir por la vida ganando dinero sin vender algo requieres vender algo y aquí lo que vendes no solamente es un estilo de vida vendes desarrollo personal y eso es lo que hace la gran diferencia en este negocio y de eso te quise hablar y compartir en estos minutos aquí vas a tener una transformación porque mientras tú estés desarrollando este negocio tú vas a tener un desarrollo una serie de habilidades que vas a desarrollar a construir no solamente para tu beneficio porque sin duda lo vas a tener sino para el beneficio de un chorro de gente a través de ese desarrollo personal que yo le llamo y lo resumo en una sola palabra liderazgo necesitamos que tú nos lideres necesitamos gente gente como tú que trae valores fuertes no débiles que es positivo que es activista que es proactiva que es y quiere ser la diferencia en este país que sabe que se puede mover a través de un vehículo así porque un vehículo así chicos como el que les acabo de presentar cualquiera lo puede manejar te repito con un mínimo nivel de compromiso y de responsabilidad tú puedes hacer un montón de cosas aquí nosotros nos vamos a encargar de que tú eleves ese nivel de compromiso y de responsabilidad hasta que te conviertas en todo un líder o en toda una lideresa espero que recibas esos videos y toda esa información que te vamos a mandar estoy aquí a tus órdenes buenas noches y te deseo lo mejor y espero verte pronto dentro de este equipo dentro de esta familia que está haciendo la diferencia en el mundo del network marketing buenas noches increíble como siempre mi queridísima Vero maravillosa sin duda lo que nos acabas de compartir y yo creo que lo ha descrito muy bien esta es una gran oportunidad tenemos todo para que tú puedas adherirte a este sistema gente como Vero que nos están ayudando para expandirnos tuviste visitas desde Sudamérica así que muchas felicidades Vero y gracias por compartirlo y sin duda con ella vamos a ir a Sudamérica más pronto de lo que se imaginan vamos a estar por allá estamos en excelentes manos como ya lo escucharon de la experiencia de líderes como lo es Vero porque Vero ha marcado sin duda una pauta y es alguien que nos está llevando nos está guiando y va a ser un cambio significativo no solo en México sino en todo Sudamérica ya lo escucharon ustedes esto es parte del sistema esto es parte de lo que podemos ofrecerles la gran experiencia de grandes líderes como lo son mi queridísima Vero gracias y si tú tienes dudas si quieres conocer un poco más pregúntale a la persona que te invitó y nosotros también por supuesto estamos aquí para servirte y para brindarte todo nuestro apoyo que tengas una extraordinaria noche nos vemos pronto nos vemos mañanita a las 9 de la noche que tengan una excelente noche Dios los bendiga y para todos los que siguen conectados mañana a las 5 de la tarde vamos a tener otra presentación de oportunidad con nuestro querido Michelle y Miestra Moscú 5 de la tarde lleven a más invitados un abrazo que tengan muy buena noche ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.